Música Mediante el decreto 144, el gobernador de la provincia convocó a elecciones de diputados provinciales en 7 departamentos para el próximo 4 de junio. La elección se realizará en los departamentos Capital, San Agasta, Castro Barros, Felipe Varela, Pinchina, Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñalosa. Me toca a mí como gobernador convocarlos a todos, a todos los habitantes, a los partidos políticos, a la participación plena para el ejercicio de la democracia. Y muchos se preguntarán el porqué del adelantamiento de estas elecciones. Nosotros en esas facultades que tenemos, por un lado con una tradición de haber desdoblado las elecciones siempre, pero por otro lado para diferenciar, digamos, las políticas de acciones que nos toca dentro del marco del respeto y dentro del marco republicano y democrático con respecto al orden nacional para que se puedan desarrollar en las elecciones como están previstas y nuestras elecciones referidas en el marco de nuestra constitución provincial. El gobernador Sergio Casas y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao, firmaron el contrato que otorga el financiamiento para la ejecución y puesta en marcha del Centro Federal de Servicios Tecnológicos, Desarrollo e Investigación Olivícola que se emplazará en Aemogasta, Departamento Arauco. Este centro será único en su tipo en el país. En los próximos días se presentará el proyecto de obra para dar inicio a la construcción y la adquisición del equipamiento. Durante la entrega de 110 cargos de ingreso y ascenso, el ministro de Educación Juan Luna realizó una encendida defensa de la escuela pública e instó a los docentes a mantener viva su llama. En el marco del concurso docente 2017, se entregaron cargos de traslado y acrecentamiento.